data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina curioso que acá desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche puedes almorzar o cenar hay cocina sí o desayunar hay dos turnos de cocina a las nueve se abre a la nueva querer comer un bife comer un bife de la mañana nueve en cualquier momento del día a partir de la nueva mañana hay cocina continua el único lugar con cocina continua este o sea acá muchos extranjeros muchos argentinos desayunan y a las 10 de la mañana están almorzando entonces a la tarde lo mismo merienda y cena a cada especial además de la gastronomía de restaurantes los platos que tenemos tenemos panadería y pastelería francesa exclusiva esto es lo que es pastelería después tenemos panificación francesa pero como como el vieja época de francia acá no hay conservante nada todo artesanal sí sí todas las baguettes hay saborizados con nueces con aceitunas y con jamón crudo sí sí las croissants es lo típico francés hacemos algo criollo hacemos bizcochitos hacemos chipa hacemos a pedido del público tenemos los chipa y a través esos son chipa los de ahí hacemos alfajores que no de todo tipo de los pingüinos están hechos uno por uno a mano uno por uno a mano están hechos eso esto se lo llevan en una cajita plástica y se lo comen en el viaje o en buenos aires a veces lo hacemos acostado agachado en distintas posiciones esto es de hecho de dulce leche no es este no esto es como se hace la factura francesa hojaldre hojaldre finito con dulce leche como un rojel eso se vende muchísimo no sea la pastelería se hace en tamaño pequeño que son porciones muy generosas que se pueden compartir entonces yo a la gente le digo lleve uno de esto uno de esto uno de esto uno de estos y ustedes comen en su casa distintos postres y comparten pero también esto este lo podemos hacer en grande este lo podemos hacer en grande para la cantidad de personas entonces vos querés un sabor te llevas todo igual y si no haces así llevas así claro llevas una variedad entonces vos no comés un solo postre de frutilla distinto claro no esto es una exquisitez esto está recién hecho lemon pie después tenemos el francés es la creme brûlée esa esa recipiente pequeño es como una crema española pastelera pero es el típico postre francés en el verano cuando tenemos frambuesa fresca le ponemos arriba frambuesa fresca entran los franceses enloquecen si se pone loco los franceses son fanáticos de la frambuesa no pero esto es exquisitez exquisitez tiene mucha salida este producto mirá lo que es eso una cosa es loco eso se eso es hojaldre de manzana ves hojaldre de manzana manzana si todas manzanitas cortadas y el hojaldre de manzana esta es tiramisú fueguino de frutos rojos este es un invento nuestro tiramisú fue invento del francés con frutos rojos no tiene café como el tiramisú como italiano digamos le hicimos una variante y arriba lleva el azúcar el creme brûlée como con fuego sea se cristaliza a veces le pasa un soplente y si algún turista se quiere o vecino se quiere llevar algún souvenir de acá para la casa tenemos la taza los pingüinos con el nombre de ramos geniales claro grabado esto es un chop de un litro de barsteiner la cerveza alemana que teníamos pero ahora no nos venden más suelta y tuvimos que sacar las chocs sacamos las chopperas pero nacimos con barstein de cerveza alemana y esto mirá lo que pesa un litro tiene eso en alemania es típico se sirve ahí esto nos vendíamos acá no no las empresas nos vendía y la gente se lo llevaba el souvenir de cristal esto esto es una pieza hoy vale fortuna y después la comida por ejemplo que la vedette es la sopa de calabaza dicaprio este la mamá de dicaprio tomaba sopa de calabaza y dicaprio mojaba la baguette y la mamá le pegaba a la mano como un chico y este y eso fue un domingo y el lunes el martes los padres vinieron de vuelta a tomar sopa de calabaza vuelta fue divertido y muy divertido y este es a la vedette después hacemos sopa de pescado sopa de verdura a veces hay sopa de coliflor y nuez de papa también sabíamos hacer pero ahora es tres sopas pescado este verdura y calabaza después se hacen también empanadas muy ricas jugosas de carne y hay momentos que se hacen la de vigilia también cuando viene la época de la del pescado entonces aparte la fiesta santa después tenemos conejo y pusimos el conejo cuarto trasero jamón de conejo con larga cocción a baja temperatura un plato delicioso con mostaza de dillón después tenemos bondiola de cerdo con larga cocción a baja temperatura tiernísima que se no tenemos pasta que hacemos acá mal fatis mal fatis mal fatis mal fatis este exceso mal fatis con verdura el tagliatelle con salsas bondiola la pimienta ravioles de batata y brie y queso brie y para los que amantes tenemos porque se puede hamburguesa de conejo con un pan especial con semillas y o sino al plato viene con panceta con cebolla y hay un bife bacon bacon sí con con panceta y cebolla y rúcula que lleva también si el gules es un plato europeo hecho con páprica exquisito plato sabroso con una especie de gnocchi es el espectre es un como un gnocchi pequeñito que lo hacemos sarteneado y tiene una crocantez particular y no es habitual en los demás rectoranes hacerlo con con doble cocción la de agua hirviendo más el sarteneado queda más crocante y este el conejo lo que necesite después en pescados tenemos hoy no sé si hay merluza negra no no pero ahí cojinova cojinova que es un pescado excelente riquísimo cojinova saborín muy gustado con los japoneses y la melusa negra que de la semana pasada vamos cambiando los pescados esos son pescados de exportación no se compra en la pescadería algunos por ahí tienen pero nosotros compramos si ellos compran los pesqueras se lo venden pero es un pescado de una calidad en la melusa negra tiene 34 centímetros de espesor la carne es un pescado de profundidad se pesca entre los 1500 a 2500 metros con anzuelos es una pesca que se llama long lightning y todo con azuelos que se van encamando automáticamente es una técnica de la pesca de noruega que hace eso no así pizza hacemos una sola pizza con distintos sabores de cuatro porciones de tiene rúcula hay con queso roquefort con bichos de mar seguro si se puede se puede variar o sea la gente puede venir tomarse una cerveza con una pizza lógena después hay picada de mar picada de jamón de de fiambres perdón todos los fiambres son de la octava del primer nivel y este como el café el bohío exquisito el café y este después hay de quesos y fiambres mixtas hay salmón marinado que se procesa se llama grapla es una es un plato noruego muy apetecido en el mundo y lo hacemos también así no hacemos más salmón al plato como hacemos estos otros tipos de pescados el grabla solamente lo hacemos para los para fiambres para las entradas hay ensaladas muy exquisitas ensaladas exquisitas hay también enrique y la gente a dónde tiene que llamar no hay reservas no hay reservas porque el problema es el incumplimiento de muchos y cuando le decís que deje una seña no quiere entonces tenemos que no hacemos porque si no es un es problemático cuando la gente ve un carterito reservado y pasaron cinco minutos que está se pone molesta la gente entonces es imposible este los turnos por eso no damos turno para evitar problemas inconvenientes así que por presencial se mantiene el curso del turno hay que tratar de venir temprano porque el problema cuando el hábito de venir a nueve y media noche vienen 70 personas en la noche es viste su problema es avenida maipú 7 4 9 data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina